Bueno, para el sábado de mayo 16 a mayo 17 2014 nos pertenece la lectura semanal o lectura de sábado Rastafari número 34 en el desierto. Esta lectura inicia el estudio en el libro de números y es titulada en el desierto. En el hebreo se llama Demitabar y en el Etiopía, en Amareña, es titulada Mitrepeta. Entonces, las lecturas contenidas dentro de este sábado número 34 en el desierto son, como dijimos, inicia el estudio dentro del libro de números. Entonces, empieza bajo la categoría del viejo testamento más preciso en la ley de Moisés, o los primeros cinco libros de Moisés. La porción inicia con el libro de números, capítulo 1, verso 1, y finaliza con el capítulo número 4, verso 20 del libro de números. Entonces, dentro del estudio de los profetas, incluye la lectura del libro de José, capítulo 2, primer verso, al verso número 23. Y para el Nuevo Testamento, tenemos la lectura dentro del libro del epístole a Romanos, o si se dice así, o es el libro de Romanos, vamos a ver si es epístole o no, o pistola o... La epístola del apóstol San Pablo a Romanos, entonces, dentro de esa lectura, es el capítulo número 9, el verso número 22 al verso número 33. Entonces, vamos a iniciar con esta lectura del Nuevo Testamento. Y he que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notaria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notarias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no sólo los judíos, mas también de los gentiles. Entonces, debemos de hacer claro que, en este caso, es decir, no sólo los judíos, pero también los que nos encontramos entre los gentiles. Esa es la interpretación correcta. Entonces, continuando dice, como también en Oseas, dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Iséas clama, tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Entonces, es muy importante saber eso porque el libro de números nos da una memoria, una cuenta de aquellos hijos, que están preparados para ir a guerra dentro de Israel, y nos da varias cuentas, ¿verdad? Y entonces, el número de los hijos de Israel son una gran cantidad. Pero, de todos ellos, dos lograron seguir adelante. Todos los demás se murieron. Entonces, muchos serán llamados, pero pocos serán elegidos. Entonces, no debemos de atenernos al camino ancho, sino al camino delgado. O sea, al camino... No sabríamos cómo explicar eso correcta, pero... Creo que un ejemplo más o menos sería si compartes de una de las miles diferentes cristianidades aceptables en este mundo, es un camino ancho. O sea, sea lo que sea, son aceptables y se conforman a las maneras de este mundo. Entonces, debemos de buscar un camino más fino, más preciso, en donde sí sufre uno persecución. Entonces, vamos a continuar. Y, bueno, lo que tratamos de decir es de que la primera generación murió. Todos murieron. Tuvo que nacer la segunda generación antes de seguir adelante. Entonces, por más grande que haya sido la cantidad de Israel, todos murieron. No fueron más que dos que fueron salvados para continuar en el camino. ¿Quiénes fueron? A ver, fue Josué y Caleb. Entonces, es algo de que notar. Ahora, para continuar, dice también Iséas clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia. Porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Entonces, en el inglés es un poco interesante porque nos dice que, que, que un corto, un corto tiempo estaría nuestro Señor sobre la tierra, pues. Una, un corto, una corta estancia para hacer un, no, disculpen, que va a, que va a venir en su visitación a hacer un corto trabajo. Entonces, como Rastafari lo testifica, ya, ya se ha cumplido. Entonces, más que se les pasó al mundo como, como, como si hubiera, bueno, se les ha pasado al mundo. Porque vino como un ladrón en la noche y aquellos vigilantes que no estaban, que no estaban, que no estaban sobres, que no estaban poniendo atención, ni cuenta se dieron. Todo le robó y ni, y sin cuenta, sin, ¿cómo se dice? Sin darse cuenta. Entonces, y hablamos de aquellos que suponen tener autoridad espiritual. A ellos, ellos han sido enviados vacíos y nosotros los pobres que hemos prestado nuestra atención, se nos ha entregado todo. Pero, entonces, continuando, dice, y como antes dijo, y seas, si el Señor de los ejércitos, quien tiene un ejército más que ya Rastafari, y quien, quien pelea entre sus soldados, entre sus ejércitos y, y está entre medio de ellos y defiende a su, a su pueblo y a su gente. Solo Jalésela, así siendo el rey de reyes de Etiopía, hay, hay muchas historias que contar sobre él, pero, una que nos viene a mente, rápido, rápidamente la intentamos contar, es en, en la situación en donde, antes de pelear la última batalla de, de Meichu, el ejército, bueno, los comandantes buscaban un, una cueva en donde, donde pasar la noche. Entonces, encontraron una cueva, pero los comandantes le dieron las noticias a su majestad imperial, que, que la cueva no era suficiente grande para, para contener a todo el ejército. Entonces, su majestad imperial le responde a estas noticias que, que entonces iban a, a acomodar el campo, en, en el bosque, pues, en el desierto. Porque, si no había campo para que todo su ejército estuviera, con él, o sea, que todos estuvieran protegidos bajo la cobertura de la cueva, que, ni él, ni nadie más iba a gozar de, de un, de una, de un lujo especial. Que porque, si, si él había estado con su, con su gente en los tiempos buenos, que igual, él iba a estar con su gente en, en los tiempos difíciles. Y, por esa razón, um, el campo, del ejército de su majestad imperial, fue completamente, um, eh, preparado, um, en el, en el bosque, pues, en lo, en el desierto. Y este es el tipo de persona que era su majestad imperial, que es y que siempre será el señor de los ejércitos, que pelea, um, con nosotros, nos defiende, y está siempre, um, nunca lejos, nunca faltando. Entonces, eh, vamos a repetir ese verso. Y como antes dijo Isaias, si el señor de los ejércitos no, nos, no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y, y a Gomorra fuéramos semejantes. Entonces, pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no siguen justicia, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Más Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la, porque la, porque la, seguían, porque la seguían, no por fe, porque la seguían. Disculpen, ¿por qué? Porque la seguían, no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, y piedra de caída, y aquel que creyera en ella, no será avergonzado. Rastafari no es avergonzado, nosotros creemos en su majestad imperial el primero, y él nos dirige a su hijo Jesús Cristo, y en ellos encontramos la fuerza de la trinidad, jaleselacia, en ellos encontramos salvación y perfecta, a recibir las promesas que se han hecho desde antes. Entonces, tomen nota de esto, porque no es a según, o sea, la salvación y las promesas no es a según la ley. Igual Etiopía cometió el error, siguen haciendo sus fiestas, y siguen yendo a sus iglesias y a sus misas, a los tiempos apuntados, y siguen haciendo las costumbres y tradiciones, pero de eso no se trata, se trata de que creamos. Entonces, por más que quieran establecer su propia justicia, no a través de la ley no se logra, sino a través de la fe, como lo hemos intentado explicar varias veces. Entonces, como inició esta lectura, nos da, perfectamente nos aclara lo sucedido. Miren, Israel en el Viejo Testamento, en el desierto fue un ejemplo, no un ejemplo para seguir, a quien debemos seguir es a Jesús Cristo, siendo la luz de esa sombra que fue establecida en el Viejo Testamento, en oscuridad y entre las nubes, o sea, no claro. No debemos de ser como Israel, todos murieron, no fue hasta la segunda generación, después de salir de Egipto, que lograron seguir adelante. Entonces, igual Etiopía. ¿Cómo ha sido el futuro de Etiopía? Después de traicionar a Dios. Después de abandonar a su majestad imperial, o más bien, después de ellos haber sido abandonados de su majestad imperial, Háliz de la CIA. Siguen, según creyendo en Cristo, y siguen yendo a sus iglesias todos los días y hacen sus prácticas, pero ¿cuánto han sufrido y cuántos Etiopís han muerto por la retardación, que ellos llaman una revolución? ¿Cuánto sufrimiento y cuántas sequías y cuánto dolor ha causado esa inútil acción de traicionar la mano que les dio de comer? Entonces, no es a través de la ley y no es a través de las costumbres y tradiciones de sus religiones, sino es a través de fe. Y solo en esa manera, utilizaremos esa piedra. No como, no nos causará un tropiezo, sino será un escalón para seguir adelante y avanzar hacia más arriba. Entonces, bueno, al exento de que ahora Etiopía, teniendo las pinturas más antiguas de Jesucristo y de aquellos personajes bíblicos en su verdadera humanidad, ahora vemos que ya hasta las cambiaron. O sea, ya representan imágenes romanas del impostor afeminado y la diosa de Venus, no sé quién será, pero de una María blanca y igual, o sea, como a lo que han llegado las cosas. ¿Por qué? Porque Etiopía se fue con sus amantes y no se mantuvo fiel al verdadero Dios y de hecho lo traicionó y ahora sufre las consecuencias y ese es el ejemplo que debemos tomar. No un buen ejemplo, sino el ejemplo de qué no hacer. Y esto en gran parte es como parte de la lectura dentro de la porción de número 34 en el desierto. Ahora vamos a hacer rápidamente una búsqueda de ese simiente, porque aquí nos dice si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Entonces, sobre esa semilla, vamos a buscar la semilla entre los gentiles. Pero recuerden que en este caso no son como nomás gentiles, somos judíos entre los gentiles, desparcidos. Entonces, nos vamos a adelantar para el libro del profeta Amos. Libro del profeta Amos, capítulo 9. Y verso número 7 dice, Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, Yahweh, dice, como hijos de Etiopís, no me son ustedes como hijos de Etiopís a mí, o Israel, hijos de Israel, no me son a mí como los hijos de Etiopís, dice Yahweh. O sea, esto es lo que dice, pues, entonces, nos vamos a brincar dentro del mismo capítulo 9 del libro del profeta Amos, vamos a brincar al verso número 9. Y entonces dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes. Entonces, nosotros judíos, zarandeados entre todas las gentes, entre los gentiles. Como se zarandea el grano en un arnero. Entonces, este verso, a través de nuestros estudios con nuestro texto en inglés, nos da una buena referencia y se conecta directamente al salmo número 72. Entonces, vamos a ver qué hay que encontrar en el salmo 72. Y un salmo de Selomón, y este salmo es universalmente reconocido por aquellos que dicen ser y no lo son judíos, como un salmo del reino universal. Entonces, salmo 72, verso número 9, que dice, Delante de él se postrarán los etiopís, y sus enemigos lamerán la tierra. Como quien hemos sido comparados, como los etiopís, y sus enemigos lamerán la tierra. Incluso, sus enemigos dentro de los etiopís, como han estado lambiendo la tierra, pues, gozando de los frutos de la semilla que han plantado. Pero la conexión del libro del profeta Amos, capítulo 9, verso número 9, es conectada directamente con el verso número 16 de este salmo número 72. Entonces dice, Será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el libano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Perpetuárase su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes, y amarlo han bienaventurado. Entonces, lo que nos indicó que, bueno, vamos a regresar rápidamente al libro de Amos, capítulo 9, verso número 7. Vamos a leerlo otra vez, porque olvidamos un detalle. Dice Yahweh, Eso se nos olvidó, para darle un apropiado contexto. Aunque Israel, en el reino de su majestad imperial, Etiopía, ha sido destruido, no hará un fin de toda la casa de Jacob, dice Yahweh, Jehová. Porque aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 9, del verso 22 en adelante, menciona de los judíos, llamados, no solo los judíos, pero los judíos entre los gentiles. Y entonces nos dice que si no fuera por el señor de los ejércitos, que nos guardó un simiente, fuéramos como Sodom y Gomorra. Ahora, ahora aquí tenemos más luz, y como habíamos mencionado, el Salmo número 72 nos da todavía más claridad, más luz a lo que hemos estado leyendo durante este razonamiento. Entonces, delante de él se postrarán los etiopis y sus enemigos lamerán la tierra. Y ahora será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el libano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, perpetuase su nombre mientras el sol dure, Rastafari. Y benditas serán en él todas las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros desparcidos, como esa semilla, como ese grano entre todas las gentiles, servimos para darle luz a los gentiles, que no hay luz dentro de ellos. Ahora vamos a investigar un poco sobre el enemigo, y para dar luz al enemigo, vamos a dirigirnos al libro de Números, capítulo número 10. Entonces, libro de Números, capítulo número 10, el verso número 35. Y dice, Las escrituras nos indican y justifican en espíritu y en verdad que lo que nosotros declaramos al decir que el reino se nos ha entregado a Rastafari, es claro y es exacto y es preciso a lo que indican las escrituras. Pero vamos a ver un poco más sobre esto de que el arca, moviendo el arca, Moisés decía, Levántate, Yahweh, Jehová, ya Rastafari, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces nos vamos a dirigir al salmo número 68, y el salmo número 68 inicia diciendo, Levántese Dios, levántese Yahweh, levántese ya, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen. Entonces es una clara referencia al movimiento de la arca. Y entonces nos vamos a adelantar al verso número 31. Pero, entonces dice, Vendrán príncipes de Egipto, príncipes, otra vez los príncipes, aunque honestamente en esta palabra, dentro del salvo, la palabra no se traduce a nacerí, como lo es en el libro de números, pero príncipes, gobernadores y jueces, pues, igual nazareos, nacerís. Entonces, Rastafaris, vendrán Rastafaris de Egipto, saldrán, o vendrán príncipes, jueces de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Dios. Entonces, todo está conectado como, precisamente pues, Etiopía apresurará sus manos a Dios allá, durante esos tiempos que fueron fieles, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor Selah, Selah si hay, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son de antiguo. Y he aquí, he aquí a su voz, dará voz de fortaleza, atributo fortaleza a Dios, sobre Israel en su magnificencia. Y su poder está en los cielos, terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Otro salmo nos indica que Yuda es su santuario, las montañas de Etiopía, Israel es su herencia, el Dios de Israel, el de la fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Dios. Ya Rastafaris.